Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Elu, el día de hoy vamos a hablar del día del influencer, sí, como lo acaban de escuchar, pero tengo que cambiar la pantalla porque este no es un video normal, eso, ahora sí. Yo estaba en Facebook, como normalmente hago, buscando noticias para hablar sobre el tema principal en mi canal, ¿no? Y de pronto me encuentro esto y me dice, sugerencias para ti. Ay, papá, y me sale esto y yo me pregunto, ¿por qué sugerencias para mí? Y digo, yo soy un influencer, yo no lo creo, la verdad, yo no me creo un influencer. Y la noticia dice así, proveniente de Unitel, hoy se celebra el día del influencer y yo digo, ¿qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué día del influencer? Tres jóvenes que tienen una gran cantidad de seguidores, gracias al divertido y peculiar material que crean, nos dan detalles de su trabajo. Y aquí pone, obviamente, la nota amarillista, ¿cuánto gana un influencer en Bolivia? Es decir, Ok, mira, ¿qué prefieres tú, 200 pesos o un consejo millonario? Eh, 200 pesos. ¿200? Sí. En Bolivia estamos muy retrasados en todo sentido y no es fuera de lo común que los medios hagan este tipo de anuncios, de anuncios, es decir, de, ¿cómo se dice? De títulos. Te hace muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir. Es importante que la gente lo sepa. Títulos. Títulos. Como si la gente debería de tener rabia porque un youtuber, un tiktoker o un facebooker, pues gana dinero haciendo lo que hace. Así que, aquí ya está avanzando hacia ese sentido, pero no tanto. No todavía son medio que amiguetes del, de los, bueno, no de los influencers, obviamente, de algunos, algunos que han rozado ahí un medio de comunicación y están trabajando. Y, obviamente, no les van a tirar mierda. Ah, pero cuando se vayan de ciertos medios, uy, ahí prepárense, influencers, ¿no? Y, ¿el día existe? Según Google, que yo escribí día del influencer. Sí existe el día. ¿En serio existe? ¿Cuándo es día del influencer? 30 de noviembre, o sea que hace dos días. En Latinoamérica existe un grupo llamado Flubip. Un grupo líder en todo lo que tiene que ver con marketing, no lo conocía, de influencers, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Y, y, válgame Dios, el día del influencer existe. Imposible. Pero antes, quiero leer un poquito los comentarios de aquí que, uy, están, hija de la madre, están picantitos, eh, están picantitos estos. Y tenemos los primeros comentarios por acá. Ah, que por cierto, yo ya vi esta nota, eh, yo ya vi esto, lo leí. Y, bueno, no está tan buena. Vi el video también, que tienen un video de la nota. Y que, por supuesto, tienen un montón de canciones de copyright, así que yo no voy a mostrar eso en este canal, porque me van a bombardear con, pues, contenido de terceros. Así que, el primer comentario está aquí, y todos son públicos, eh. Una felicitación hasta San Pedro para... Ah, Simón dice... Nadie aquí parece entender. No me he encerrado con ustedes. ¡Se acabó! ¡Están encerrados conmigo! Pobre, pobre muchacho, pero la justicia creo que se hizo, eh. Ni modo, pobre su familia, digo yo, pobre su familia. Él no, según la justicia, que se joda. Bueno, que la justicia en Bolivia, ya sabemos, pero en fin, a veces actúa de buena manera. Siguiente comentario, pues, en cuestión de redes sociales, muchas no se pueden monetizar en Bolivia, y esto es cierto. En Bolivia es realmente complicado ser influencer, o ser youtuber, o ser alguien, digamos, reconocido tanto como para que puedas vivir de ello. En Bolivia. Siguiente comentario, son las noticias de tu país. ¿Cómo son las noticias de tu país? Día del influencer. No conozco a nadie de influencer. Pues, hay alguno que otro en Bolivia, la verdad. No son muchos, eh. No son muchos. ¿Quiénes son ellos? Hasta hoy no los conocía. Por ejemplo, este, que no los conoce. ¿Acaso ellos trabajan? Y sí, trabajan. Aunque no les guste a algunos, trabajan por medio de las redes sociales. Aunque algunos no lo consideran un trabajo porque, bueno, no creen que trabajar es ir a carpir, es ir a una mina. Creen que trabajar es ir a sacarse la mugre, romperse la espalda, y etc. Como si el trabajo detrás de una computadora no significara tan bien invertir esfuerzo, tiempo y cráneo para poder hacer todo lo que hacen. En fin, la gente es así. ¡Felicidades! ¡Tú me yaste solito! Bueno, ya que para mí es innecesario esto del Día del Influencer, y que solo se dedican a hacer videos, deberían también poner el Día del Personal de Limpieza, ya que ellos sí trabajan. En Bolivia no hay influencers, supuestamente, ¿quiénes son? Todos pueden llegar a ser influencers, no necesariamente tienen que ser conocidos internacionalmente. Muchos usan TikTok para sus negocios, así conozcan la gran variedad de productos que pueden ofrecer, y también de mentalidad. Totalmente cierto. En serio, solo acá pueden celebrar una tontería como esa. Y bueno, no hay algo mejor que informar, la gente suele ser muy crítica, y es así. En Bolivia no valoran a sus influencers, y los comprendo, porque realmente están en las nubes, se creen famosos, y ni en sus casas lo conocen. ¡Me ofendiste, Shrek! ¡Me ofendiste, regacho! Esto también es cierto, hay muchos influencers que por llegar a cierta cantidad de suscriptores, se creen la gran ver, pero realmente no son la gran cosa. O sea, puede ser un logro llegar a una cifra, pero la verdad, hay algunos a quienes se les infla el eguito, que porque no han logrado nada más en su vida que conseguir números en internet, ahí están. Definan influencer, por favor. Bueno, ahí está la gente comentando. Y bueno, estos son los comentarios. Ahora, ¿por qué se celebra el Día del Influencer? Esta conmemoración se realiza a fin de reconocer a aquellas personas que inspiran a otras debido a su contenido virtual, y que también posicionan marcas y productos variándose del marketing digital. Pues sí, eso es cierto. La figura del influencer no es nueva, sino que comenzó a aparecer a fines del siglo XIX. Cada 30 de noviembre se celebra el Día del Influencer, a fin de reconocer a las personas que se vuelcan a las redes sociales, que incitan a otras debido a su contenido virtual. Eso es cierto. Apelando a la creatividad, exhiben y posicionan diferentes marcas y productos de acuerdo al gusto de los consumidores, valiéndose del marketing digital. ¿Qué es un influencer? Esto ya es innecesario. Y que, por cierto, para poder ser un influencer se requiere cierto carisma, cierta manera de hablar, cierta actitud que atraiga. Y ahora les pregunto a ustedes, señores, ¿qué opinan del Día del Influencer? Francamente, yo no sabía que existía. Yo no tenía ni peregrina idea de que este día existiera. A ver, vamos a seguir buscando algo más de el influencer. A ver, ¿por qué se celebra? ¿Qué dice el comercio? ¿Por qué celebramos el Día del Influencer, papá? En Latinoamérica existe esto, ya lo leímos. En Latinoamérica, como una forma de reconocimiento para las personas, ya lo leímos. ¿El para qué cosa de quién? Existen muchos tipos de influencers que generan contenido para públicos especializados, son nichos de mercado no tan masivos, ¿ok? También famosos o celulares que no necesariamente generan contenido para un público en especial, sino que son influencers porque son conocidos en todo el mundo y su alcance es gigantesco. Esto también es cierto. Existe todo tipo de influencers, la verdad. Y aquí tenemos, pues no hay mucha noticia, ¿eh? Y por mí está bien, yo digo, no estoy en contra, pero realmente era necesario, no sé. A mí no me interesa el Día del Influencer, yo ni sabía desde el día de hoy, hasta que me salió esto en sugerencias, pero yo espero, siendo Bolivia el país que es... Yo espero que al gobierno boliviano no se le ocurra una idea descabellada de querer hacer un feriado. Oh, sí, 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 sí. Un feriado por el Día del Influencer me parecería verdaderamente ridículo. Pero, hey, el gobierno en Bolivia nunca ha desaprovechado la oportunidad para regalarse a sí mismos un día libre de trabajar, que ya de por sí no trabajan un carajo. Están ahí esparciendo odio. Pero eso ya es tema para otros videos. ¿Y qué opinan ustedes? Día del Influencer. ¿Merecido? ¿No merecido? ¿Creen ustedes que debería de hacerse un feriado nacional con esta cosa del Día del Influencer? Se lo dejo a su criterio. Denle al botón de like, por favor. Suscríbanse si les pareció interesante. Y diganme ustedes. ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? ¿No les importa? Como a mí. Pues déjenlo en la caja de comentarios. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo enorme para ellos. Por favor, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué les parece? Día del Influencer.